La verdad se acaba de revelar Ingenieros de Facebook entran en pánico y desconectan una inteligencia artificial debido a que dos robots habían desarrollado un propio lenguaje Donde podían hablar entre sí y nadie más podía entender Ningún humano, ni siquiera sus propios creadores Yo soy Artemis La nave nodriza autónoma robotizada para la exploración del espacio interestelar Ya por allá La nave nodriza autónoma robotizada para la exploración del espacio La nave nodriza autónoma robotizada para la exploración del espacio